Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar el Animal Crossing de DS que os prometí El que me regalaron junto con la DS Que es el Happy Home de Signer No sé cómo se dice Y nada, el juego, como ya os comenté Se basa nada más que en decorar casas y en decorar edificios de nuestro pueblo Nosotros trabajamos en una inmobiliaria y la gente viene, nos dicen Pues quiero una casa, mis gustos son esto, esto y esto Y tú a raíz de ahí pues ya vas eligiendo los muebles y eligiendo las cosas Que más creas tú que le va a gustar a ese cliente Y bueno, nada, vamos a empezar, os lo voy a enseñar a ver si os gusta Y nada más, chao chao Esa es nuestra inmobiliaria En este caso, como ya me he acabado el juego, pues no tenemos clientes Normalmente entran los clientes y nos buscan a nosotros Y ya aquí, en este sofácito de aquí es donde ya nos cuenta que está buscando una casa O que quiere montar algún tipo de local o lo que sea Ya nos va explicando los detalles Todos estos que hay aquí fuera Son vecinos que todavía no están alojados Que tú tienes que ir a hablar con ellos y ofrecerte tú Para decorar sus casas Ardilla, pollo o gato Vamos a ir a por el gato Sala de juego, felina Esa es la pista que tenemos Pues mira que bien arenque Ve, ahí estamos ya en el sofácito Ahora tenemos que buscar donde queremos poner la casa Mira, ese es más o menos Está bonito Ahora aparecemos aquí en el solar Tengo que hacer una sala de juegos felina Esta es la casa Que feísima Estando aquí afuera podemos Tanto decorar el jardín como decorar la casa En este caso vamos a decorar un poquito la casa Le podemos cambiar la forma Vamos a ponerle esa Y con lazitos A ver el tejado Que tejado le vamos a poner Vamos a poner ese Que siempre pongo los mismos Por cambiar un poquito Hay una casa de navidad También decir que conforme va avanzando el juego Y vais Haciendo distintas casas Van añadiendo Decoración nueva Esa es la casa de la casa de la casa de la casa de la casa Que vamos a poner esa Y la valla Podemos poner una valla de regalitos Vamos a poner esa Vamos a poner esa Por aquí algo Aquí es Donde está todo lo de la casa Que ahora lo vamos a ver Vamos a poner Algún arbolito Un arbol de peras Pero ahí no O sea Te los ponen ahí En el sitio que sea Y tú ya los vas arrastrando A donde lo quieras poner Nosotros los vamos a poner ahí También tiene para poner flores Me voy a poner una Aquí Y si dejamos Este botón de aquí pulsado Y pulsamos el objeto Se copia Y no tenemos que andar Buscándolo por el Por el menú Y bueno Vamos a entrar ya en la casa Hola Vale Al entrar en la casa Encontramos Esas tres cajas Que son Tres Objetos que ha traído Nuestro cliente De su anterior casa Tres objetos que tienen que estar Si o si En la casa En este caso son Una caja de cartón Un rascador de gato Y un cojín Vale De momento Vamos a apartar las cositas Un poco Y vamos a ver Que encontramos Al estar dentro Este panel de aquí Como veis Ha cambiado Ahora tenemos la casa Que si le damos Que si le damos Podemos cambiar Pared Y suelo Normalmente Al final De toda la lista Es donde están Las cosas nuevas Lo que Lo que han añadido Nuevo Con el nuevo cliente Pero en este caso No han añadido Nada Que sea de gato Que ponemos Que ponemos Por Dios Parece un camarote Del titán Vamos a poner Esta que es más clarita Y de suelo Ese Que es más luminoso Bueno Ahora aquí tenemos Esta hojita Que si le damos Tenemos aquí Todo lo que hay En la casa Tenemos Otro submenú Con cuatro Menús Dentro Y en cada uno Hay otro Menú dentro ¿Vale? Ahora mismo Estamos en el de la casa Esta es la parte De las camas Aquí están todas las camas Si vamos pasando Pasando para allá Es lo mismo que ir cambiando De menú Aquí están todas las mesas Aquí todas las sillas Lo que son Lo que son Lo que son armarios Y aquí están las camas Y aquí están las lámparas Y aquí están las lámparas Que son pues Lámparas Relojes Biombos Y cositas Y cositas varias Hacéis varios No sé Hay trofeos Hay un pato Hay una papelera Hay libros Y aquí está El rascador del gato Que es nuevo Que los objetos nuevos Se marcan aquí Con una hojita Típica hojita Del Animal Crossing Y pone New En el siguiente menú Este de la casita Tenemos Aquí plantas En el icono este De la tostada Y la taza Pues tenemos Todos los que serían Comidas Y cosas de decoración Para la cocina Todo tipo de De platos Que esto nos sirve Por ejemplo Hay Una de las cosas Que se hacen Durante el juego Pues es un Restaurante Chino O japonés Como lo queráis llamar Restaurante oriental Entonces aquí hay Todo tipo de comida De sushi De ramen De De muchísimas cosas Y con eso Es con lo que vais Decorando las Las cosas Después aquí Pues hay Para los Comercios Los Los Restaurantes También Pues esta es La nevera de helados Nevera de De dulces De postres Que ahora mismo No las quiero Estas las típicas Máquinas De estas de De comida De patatas Y eso Bombonas de gas Fogones Y cosas Digamos Para hacer Cosas de oficina También Porque también Tenéis que hacer oficinas Cosas de medicinas Y por último Cosas de colegio Porque también Montáis un colegio Ya en el siguiente Esto es todo Lo relacionado Con los deportes Hay Canchas de baloncesto Hay Pelotas Hay redes Hay vallas Está el Saco de boseo Está el timbre Después En la guitarrita Pues hay Todo tipo De instrumentos Musicales En la montañita Hay cositas Varias Para el jardín Sobre todo Y en el Juguete Este infantil Hay Juguetitos Infantiles Hay muñequitos Hay una Tabla De fitness De estas De la Wii Que no sé Que pinta Hay Pero bueno Ahí está Y nada Todo lo que sean Juguetes infantiles En las dos hojitas Estas Hay cosas Varias Aquí en la bolita Esta del mundo Pues hay Jarrones Y cosas De exposición En las dos hojitas Esta parte Me gusta mucho Hay muebles Pero son muebles Con Con estilo De frutita Aquí tenemos Un Un armario Y una cajonera En forma de pera Una mesa Y una silla En forma de sandía Una mesa En forma de naranja O de pomelo Y hay cositas así Extrañas Pero graciosas Después en esta parte Tenemos un caballete Con Con un cuadro Todos estos cuadraditos Pues imagino Que serán todavía Clientes Que quedan por llegar Para que me vayan dando Más cositas Estos son discos De vinilo Que los puedes poner En En la pared Creo que se ponían Si no me equivoco En el icono este De la De la mariposa Y el pez Pues tenemos Una langosta Un pez Y otro pez Que si le das Aparece En una pecerita Que Ahí la tenéis Y estos Estos iconos Que son Redondos Se pueden poner Encima De lo que son Mesas O muebles Que sean Casi como cuadrados En este caso Encima de la caja Se puede poner Vamos a poner Así Y ahí tiene un pescadito O no tenga hambre Que aquí no me ha llegado Todavía Después tenemos Aquí un Un Goomba Que son unos Muñecajos Raros Que se mueven Eso no lo he dicho Dándole Un toque Al 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 objeto Lo podemos girar Lo podemos mover A cualquier sitio De la habitación Si hacemos esto Seleccionamos Varios objetos A la vez Por si queréis mover Varios a la vez Y para Eliminarlo Si nos hemos equivocado Lo arrastramos Hasta la papelera Esos muñequitos En este Animal Crossing No hacen nada Pero en el Animal Crossing Normal Esos muñequitos Te van dando Son como carteles Cuando tienes que poner Un cartel Por obras O lo que sea En vez de poner El típico cartel Diciendo obras Pues sale el Goomba Ese moviéndose Haciendo un bailecito Y te dice Que hay obras Aquí están Cuadros Que son De cada De cada cliente Que he tenido Que si los pones En este caso Tenemos aquí Al gato Y tenemos La hojita Con el nio Y si lo ponemos Pues es algo Que a él le gusta De hecho Está ahí aplaudiendo Aunque no se haya visto Aquí tenemos El cuadro El cuadro Es para ponerlo En alguna mesa O algo Bueno Vamos a terminar De verlo Así rapidito Aquí tenemos Todo lo que son Para Para pared Están En este caso Todo lo que podemos Poner en la pared Y aquí Todo lo que podemos Poner en el techo Que en este caso Son lámparas Todos Y Y el El ventilador De techo Y poco más La salida de aire Pero en general Lámparas Sobre todo Esto es para la pared Aquí pues tenemos Muebles de estos De pared Tenemos flores Tenemos estanterías La Aire acondicionado La salida del aire acondicionado Cámaras de seguridad Mapas para el colegio Máscaras de demonios Y cosas raras Mira Esto Esto Es un Típico Bueno Móvil para cuna Pero Yo creo Que podría Si al gato Le ha gustado Cuando se ponen A aplaudir Es que le gusta Como son juguetitos Que cuelgan Eso le gusta mucho A los gatos Perdón Después Aquí tenemos El reloj Que estos Todos los tipos De relojes Que hay Pues hay gente Hay clientes Que te dicen Que le gustan Las cosas Muy coloridas Pues lo que Puedes poner Este Gente Que le gustan Las cosas Muy modernas Que puedes Puedes poner Este Los que le gustan Los tonos Rosados Pues puedes Puedes poner Este O puedes Puedes poner El otro Puedes poner Este Y eso Alguien que pongamos Aquí están Los cuadros Que de momento Ahora más que tengo Uno Y esto es ropa Pero la ropa Esta es En ropa Que se pone En Se colga En la pared Una percha Colga en la pared Queda un poco feo Para mi gusto Y ya está Y aquí Pues lo que os he dicho Antes Las lámparas Y aquí tenemos Lo que son Las alfombras Tenemos todos Los tipos De alfombras Que hay Que no tenemos Ninguna nueva Así que Nada Alfombra De momento Bueno Aquí Tenemos Una ficha Que si la abrimos Nos recuerda Las cosas Que ha traído El cliente Vale Si hemos tirado Algunas Sin querer Pues ahí Podemos cogerla Las cosas Que ha traído El cliente Y el tema De la habitación Que es Sala de juego Felina O sea Que tenemos Que poner Cosas Que le gusten A los gatos Vamos allá No hay camitas De gatos ¿Por qué? ¿El fotón Le gustará? No sé yo Aunque ya tiene Un cojín Bueno Vamos a ponerlo Ahí de momento A ver Tenemos que buscar Una mesa Para ponerle El cuadrito Así que Vamos a ver ¿Qué mesas hay? No hay Mesas nuevas Tampoco O podrían haber Puesto alguna Con Huellitas De gato O algo Pues Voy a poner Siempre se me olvida Donde están Las cosas Aquí está Vamos a poner Alguna mesita De esta chacha En serio Hay una tumba china Por dios Serán 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 muy grandes Vamos a poner Esa del limón Bueno Ahí tenemos Ya colocada Nuestra mesita De limón Y le vamos A poner El cuadrito Encima Ahí lo tenemos Ya Ahora A ver ¿Qué más podemos poner? Sobre todo Que sean Cositas Pues tipo Juguetitos De gato Y cositas Así Yo como siempre Se me olvida Que en cada menú Pues siempre Me recorro Todo el menú Y aquí hay un gatito De la suerte ¿Eso qué? Mandeja japonesa Hay muchas Muchas cositas japonesas Por la cosa Del Del restaurante Este oriental No El gato de la suerte No le ha hecho Mucho Caso Pero vaya Ahí Vamos a poner Un gato de la suerte Para que tenga suerte Nuestro gato A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Qué es la casa? El silloncito Este Le gustará Aquí hay un sillón De mimbre A mi gata Le encanta Rascar el mimbre Cuando hace eso Es que se Están impresionados No es que no le guste Pero le ha impresionado Lo que has puesto Vamos a ponérselo A Michu Nosotros tenemos uno En la terraza Y Michu Cada vez que Que Sabe que no la estamos viendo Pues lo Lo rasca Asiento de mimbre Tampoco dice nada Vamos a ponerle El asiento En vez de ellos Igual lo puede usar De rascador O algo Cojín con borlas Le ha impresionado También Una casa un poco extraña Como se hace Una sala de juegos Para gatos Sin tener juguetes De gatos Un poco complicado Aquí nos podemos poner Esto que es Caja de música Si lo dejamos pulsado Pero sin llegar a tocarlo Sale ahí lo que es Vale Que no lo No lo he dicho antes Vale He puesto una maceta Sin querer Vamos a ver Que más podemos poner Antes Antes dijo Que le gustaban mucho Los dulces Si ponemos un caramelito Que pasa Pues nada No pasa nada Que gato más oso Y si ponemos Unas bandejas de dulces Ha sentido un poquito No se Bueno Vamos a Vamos a poner Un Una Mesa Mesa no Bueno si Tiene que ser mesa Barra mostrador No No vamos a poner Nada en la casa Vamos a poner Esta mesa Mismo Y vamos a poner Ahí los dulces Alguien me está hablando Por whatsapp Ahí va Como ha dicho Que le gustan los dulces Por probar Porque no hay camitas Para gato Es que el futón Ahí en el suelo No pega Pero Aunque a mi gata Le gustan mucho Las camas Si te pone una cama Que dices La mira Sentida Vale Aparta humana A ver Que más Podemos poner Que más Que más Música Los gatos Creo yo Que no No les hace mucho Tilín Bañera Creo que tampoco Le ponemos un bate Super inodoro No No dice nada Pues no tendrá que hacer pipi Que más No hay hierba Gatuna No No hay hierba Gatuna He cogido el peor cliente Que podía coger Normalmente suelen traer En cada En cada menú Suelen traer Algo nuevo Que le gusta Al cliente De hecho Hay veces Que hay Tantas cosas Nuevas Para ese cliente En todos los menús Que no lo puedes poner Todo en la casa Mira Un grill Para pescado ¿Veis? Eso le ha gustado Ay cachón Que te gusta el pescado Bueno Vamos a quitar Los dulces Entonces Que esto le ha gustado Le ponemos Una sillita Al lado Porque no creo Que se va a desentrar Vamos a poner Una silla De naranja Que graciosa Yo quiero una sillita A mi casa Ahí está Que más Que más Una tumba china No la voy a poner Eso ya se lo he puesto El pescado ya lo tiene El cuadro suyo También De ropa No le vamos a poner Nada Contra Ya me he perdido Otra vez No Si Iba bien En los menús La verdad Que me pierdo Siempre Vamos a ver Que hay por aquí El juguete De pared Que ya se lo hemos puesto Vamos a ponerle un reloj Para que sepa la hora Para que sepa cuál es La hora del pescado ¿Qué pasa? Para que está El rascado ahí Que más Que más Eso lo hemos puesto ya El cuadro Y la ropa Nada Vamos a ponerle una lámpara Para que el pobrecito Vea algo Bolas Nido de abeja Vale Que tenga dos pelotas Ahí Y ya veis Al sentido La luz se ve así Con estos dos Palitos ahí Y no sé Si ponerle una alfombra Esta alfombra Me encanta De colorir En la alfombra Te dice tamaño Pequeño Mediano O grande Joder Por pequeño Tampoco es muy pequeño Vamos a hacer ahí Para que no se levante Con los pies fríos De la cama Y El rascador Bueno Sí Hay hueco ahí Para que se suba Si acaso Le acabo Eso Gira el cuadro Soy tan feo Que no me puedo ver Vamos a ver Pupi se ha asustado O sea Se piensa que le estoy regañando Ahí Ahí está Ahora Leche Y esto Pues lo vamos por ahí Y yo creo que ya está ¿Os gusta La casa? Un poco extraño Con esto por aquí Esto Las cosas de pared Se ponen aquí En lo que es el marco De la De la casa Y aquí Y aquí Es donde están las ventanas Por eso ahí no se puede poner nada Y yo creo que ya está Ahora para entregar la casa Pues nos vamos Hacia Nuestro Cliente Hablamos con él He acabado ya Arenque Por si no habéis escuchado Nunca hablar A los Personajes De Animal Crossing Ahora se ve La casa En plan Un video Y al cliente Viéndola Le podemos hacer fotos Pero se almacenan En la En la DS Que yo no lo sabía Y la peté Al principio De fotos De casa Míralo Y no le iba a poner yo Cama Ahí está tirado Tiene más cabeza De cuerpo Al final He usado el mimbre Y el pescado Jej Limb Míralo Tiene más Dos Míralo Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Sal Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más si queréis pararlo podéis darle a la vale, yo lo estoy dejando para que lo veáis he aprendido la emoción de Tembleke y ya ha acabado el día cada reforma es un día de trabajo cuando llegamos de reformar la casa nos vamos aquí que es nuestra mesa de trabajo guardamos la partida acabar el día escribir informe que es guardar la partida nunca te van a dejar seguir trabajando porque ya cuando acabas la casa es de noche se ha guardado la partida y ya está y ahora empieza un nuevo día y es otra vez lo mismo como os he dicho ya ya me pasé el juego todos los clientes que venían voluntariamente para abrir comercios y demás la alcaldesa cuando quería abrir algo todo eso está hecho ya veis aquí este es el hospital esta es la escuela este era el restaurante hay dos restaurantes hice dos el oriental es este pero aquel no me acuerdo ya vamos a verlo no, si este también es oriental pero no sé habrá un chino y un japonés veis puse mesitas una pizarrita ahí la nevera de los helados la nevera de los portres las luces unas cuantas encimeras ahí están las planchas y todo lo que es de cocina la máquina registradora y los pasteles y demás aquí está la máquina de café aquí se está haciendo dos tallarines esos y aquí está para para cogerla y dejar las las bandejas de cuando vas a comer y bueno yo creo que ya está que ya se ha visto como es el juego así que listo bueno ya está por hoy espero que os haya gustado que que probéis el juego la verdad perdonad el corte pero se me ha llenado la tarjeta de la cámara y nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo que probéis el juego y nos vemos en el próximo vídeo adiós